En términos de ese lenguaje que se aumenta y se corrige, que evoluciona, ¿cómo ven esta matrística, la evolución de esta matrística, en un sistema tan concreto, a lo mejor, como el chileno, en términos de su educación, de sus dogmas también, hacia futuro? O sea, en términos de políticas públicas, por ejemplo, para el fomento de la lectura o para la educación, ¿esta matrística, de alguna manera, tiene algo que decir respecto al futuro que nos espera en términos relacionales, por ejemplo? Sí, tiene mucho que decir, en tanto nosotros entendemos por educación desde nuestro fundamento científico, biológico, lo que estamos diciendo, que educación es transformación en la convivencia. O sea, tú te educas desde que naces. Te transformas en la convivencia desde que naces hasta que te mueres. O sea, estás siempre transformando. Sin embargo, ¿qué nos espera a futuro? Nos espera a futuro. Si no cambiamos el concepto que entendemos de educación, vamos a estar en más de lo mismo, un poquito renovado, pero más de lo mismo. Porque todavía entendemos que educar es informar. Todavía entendemos que educar es entregar saberes. Notificar. Notificar. Entonces, esta relación instructiva. Como les decía a los chicos, este wall de Pink Floyd, esta máquina de Molercán. Si no cambiamos eso, las políticas públicas se van a montar sobre más de lo mismo. Entonces, yo no informo nada al medio. Si yo no entiendo que cada niño tiene un tiempo distinto de aprendizaje. Si no entiendo que el profesor no tiene una relación instructiva, sino que una relación experiencial, una dinámica relacional con el alumno. Si yo no cambio las políticas primero de que es lo que entiendo por educar, va a ser más de lo mismo. Las políticas públicas se van a montar en esta máquina de Molercán, que es la que conocemos. Entonces, tenemos que cambiar lo que entendemos por educar, porque tenemos que entender cómo operamos nosotros como seres vivos, como seres humanos. No sé qué... Y a eso, agregando en ese hilo, esto de que nos transformamos en la convivencia, nos indica que tenemos que escoger qué convivencia queremos conservar. ¿Qué queremos conservar en nuestra convivencia? Y si queremos conservar una convivencia democrática, que está fundada en el mutuo respeto, que está fundada en la honestidad, que está fundada en la colaboración, que está fundada en la reflexión, entonces tenemos que actuar de esa manera. Y las políticas públicas, en el fondo, deben ocurrir de manera que ese modo de vivir, que es nuestro propósito fundamental, cuando decimos que queremos vivir democráticos, porque es el único modo de vivir en el cual somos personas, no somos súbditos, no somos consumidores, no somos políticos, sino que somos personas generando un convivir en la colaboración, en la honestidad, en el mutuo respeto, porque queremos convivir. Pero resulta un poco angustiante sentir que la solución está tan cerca, puesto que somos seres amorosos, nacemos así, y sin embargo el poder y los intereses lo hacen tan lejano, tan lejano a esa posibilidad tan cercana, porque en el fondo es un gran ego, muy inseguro por lo demás, porque si uno no escucha al otro, es porque a lo mejor no quiere escuchar ciertas cosas que a uno lo pueden hacer tambalear o algo así, es una inseguridad y además miedos arraigados que hicieron desde la dictadura desde antes, que eso genera una incertidumbre con respecto a que está tan cerca la posibilidad, y sin embargo al mismo tiempo lejos. Está tan cerca, pero para eso hay que tener arrojo, hay que ser valiente, porque a mí no me gustaría echarle la culpa a nadie de lo que está pasando con respecto a la educación, o sea, el desapegarse de la manera, estamos todavía en una educación del siglo XVIII, o sea, eso en toda Latinoamérica, estamos todavía en una educación de informar, y yo no informo nada al sistema, o sea, si hubiese un gobierno, un ministro de educación, alguien que dijera, ¿sabes qué? Parece que aquí hay que cambiarlo todo, y empezar de nuevo, hay que cambiar en el sentido de cómo educamos, porque hay profesores que lo están haciendo, sí, efectivamente, hay profesores que... Y sufre las consecuencias también. Y sufre las consecuencias. Ese es el problema. Claro, hay profesores que lo están haciendo, que lo que más educa un niño es la experiencia, si hoy día los niños tienen todo en San Google, preguntan y está todo ahí, incluso los profesores, algunos hemos escuchado que dicen que van a quedar obsoletos, pero nunca van a quedar obsoletos si son profesores que están abiertos a explicarle el mundo a los niños. Claro, porque la única cosa absolutamente única de los seres humanos es que existimos en la reflexión. Y eso no es reemplazable. La reflexión, como Jimena lo muestra, es un acto de salirse de donde está para mirar donde se estuvo. Y desde allí escoger. Y ese es el secreto. ¿Qué escogemos? ¿Escogemos colaborar o competir? Si sacamos la competencia aparece la colaboración. Si ponemos la competencia desaparece la colaboración. ¿Qué queremos? ¿Queremos una convivencia en el mutuo respeto? Eso solamente se da en la honestidad. Si queremos mucho respeto, tenemos que ser honestos. Si somos honestos va a aparecer la colaboración. O sea, tenemos que escoger. Si nuestro tema es qué vivir queremos escoger. ¿Seríamos capaces de cambiarle el nombre a la oposición por la colaboración? Casi se destruye, digamos, el concepto de político hoy, digamos. Que no exista el gobierno y la oposición, sino que el gobierno y la colaboración. ¿Por qué? Porque no está en el gobierno, piensa cosas distintas, pero no en función del oponerse, sino que del colaborar en un proyecto común. Eso es lo que tendríamos que escoger, supongo yo. O todo eso que dijo Humberto, si no se da en la familia, es incoherente. O sea, el que es ser escuchado en la familia, ser escuchado, por eso digo, el niño necesita que le expliquen el mundo, y para eso, ¿quién le explica el mundo? Uno que es más grande que él.